Buenas tardes Está conmigo hoy Martes 22 De febrero No es solamente una amiga Es una hermana De muchos, muchos, muchos años Sagrada Bucosa Quien fuera La esposa Y ustedes lo saben De Amaury Germán Ariste Quien integró Con Virgilio Con Ulisse Con Bienvenido Lo que se llamó el grupo Los Palmeiros ¿Por qué Sagrada? Porque nosotros tenemos La historia No se puede olvidar La historia Hay que conocerla Para incluso Entender el presente Entonces Esa historia nos dice Que hace 49 años 49 años Llegó Francis Camaño Francisco Alberto Camaño Con un conjunto Con un conjunto También De revolucionarios Aquí A la República Dominicana Año 1973 Y en día atrás Muy pocos periódicos Sagrada Te estoy dando un abrazo Desde allá Muy pocos periódicos Dicho sea de paso Y programas Y programas De comunicadores Recordaron Esos 49 años Del desembarco De Francis Camaño Y yo había prometido A usted Hacerle un programa Sobre esto Pero por qué Sagrada Y por qué Los palmeros Por qué Amaury Por qué Los muchachos Los palmeros Por el vínculo Con Francis Francisco Alberto Camaño Para esa Actividad Sagrada Gracias por estar Con nosotros Yo sé Tienes atrás Los ojos De Amaury ¿Por qué Ese vínculo Del grupo De los palmeros Con La Actividad Con Que desarrolló Francis En el plano Militar Porque fue Una 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 guerrilla Que quería instalar Militarmente Este vínculo Entre Francis Y el grupo De los palmeros ¿Por dónde Comienza esto? Mira Esa es una Pregunta Muy interesante Y Pocas Personas Me la han Hecho Pero una Persona Que además Ministra También de la Izquierda Que tienes Una formación Y mucha Información ¿Cómo viene El contacto De Amaury Con Camaño? En la revolución De abril Amaury Dirigía El comando De la espallar Con José Gabriel García Y Amaury Y Camaño En algunos momentos Algunos de ellos Estelares dolorosos Se conocieron Pero hay uno Específicamente Que fue Cuando se intentó Tomar El palacio De la presidencia Por No solamente Porque ahí Se podían Restartar Armas Y Equipos de Comunicación Sino Porque Desde el punto De vista Simbólico Lo que representaba Que la fuerza Constitucionalista Ocupara En el palacio Era una cuestión Del poder Una cuestión Simbólica De que La fuerza Del poder Estaba ahí Entonces Amaury Participa En ese Intento De En ese Intento De toma De palacio Ahí Él es Herido Tratando De rescatar Al Quindín Morillo Que era Un dirigente Del 14 de junio Y En ese Momento Pienso Yo Que Franci Le Llega A empezar A Tomar Una Confianza Que era La que Amaury Proyectaba Era Un muchacho De 18 años Franci Le doblaba En edad Pero Amaury Siempre Fue Demasiado Responsable Transparente Con Una Generosidad Ilimitada Entonces En ese Contexto Franci Amaury Continúa Juan Pero Como Combatiente Él Y Como Jefe De la Revolución Si ¿Cuál Es el Contexto? Cuando Termina La Guerra Habría Que Ver El Contexto Político En que No me Voy Ahora A Explicar O Enumerar En que Estaba El Mundo Pero Si Recordamos La Época De 50 Al 70 1950 1970 Sabemos Que Fue Una Época Llena De Movimientos De Lucha Por Los Derechos Civiles En Vietnam En Estados Unidos El Poder Negro La Guerra De Vietnam La Intervención Norteamericana Y al Final Como Algunos Ejemplos Las Luchas Guerrilleras Tanto En Colombia Como En Venezuela Y Guatemala Que Fueron Terribles Fueron Terribles Miles De Muertos Entonces Es el Contexto Histórico Que Además Termina De Sellar Con La Revolución Cubana Con Su Ejemplo Con Su Triunfo Y Su Apoyo A Los Movimientos Revolucionarios Independentistas Anticolonialistas Y Eso En Ese Contexto El Che Guevara Es una Figura Exterior Hablemos Del Che Uno Dos Tres Vietnam Todo Que Esa Idea De La Guerrilla De La Guerra De Guerrilla A Nivel Continental Y Muere En Soledad En Bolivia En Estudar Bueno Ocurre El 14 De Junio Y esto Es muy Importante Porque Una De Las Cosas Que Ha Caracterizado A la Izquierda Dominicana O a lo Que se Llamó Otro A la Izquierda Porque Ahora Yo Yo No No Llamó Es Que El 14 De Junio Tenía En Esos Momentos Una Línea Política Que Establecía Se Llamaba El Arlema De Cara Hacia La Guerra En Ese Contexto Y Sabiendo También Que El 14 De Junio Fue La Organización Más Importante Que Participó En La Revolución De Abril Francis Hizo Una Relación Muy Cercana Con Ruta Torcita Si Cuando Termina La Revolución Con Todo Lo Que Conocemos De Que Las Negociaciones Que Francis Se Va Londres Todo Eso Pero Francis Estando En París Nunca Dejó De Tener Contacto Con Los Revolucionarios Que Además Tú Recuerdas Chello Que París Era El Centro De Toda Esa Lurición Política Por Ahí Pasaba Todo el Mundo Si Entonces A Mauri Para no ser Muy largos Relatos Por Ahí Pasó Por El Filipe Gutiérrez Que Incluso Tuvo Que Ver Con Sugerencias De Personas Para Que Participaran En OLAS En OLAS Organización Latinoamericana De Solidaridad Que Su Función Era Promover La Lucha Armada En El Mundo Pues Vamos A Hablar Específicamente De La En Base Esa Línea Política Que Tenía El 14 De Juego El 14 De Juego El Dos grupos Uno Que Va Hacia China Que Está Dirigida Por Romero Y Otro Que Va A Cuba Que Encabeza A Mauri Hermano Antes de Mauri Llegar A Cuba Hace Escala En París Y Se ve con Francis Y conversa No Hablaron De Planes Concretos De Guerra Pero Sí Muchacho Tiene Formación Y Que Él Podría Ser Alguien Con Que Alguna Vez Él Podría Trabajar Ser Su Compañero Bueno Se Dirige A Mauri Hacia Cuba En Ese Momento Estamos Hablando Del 67 Empezaron Las Luchas Internas En El 14 De Junio Y Entonces Como Los Muchachos Allá Estaba También Virgilio Chuta Ulises Y Otros Compañeros Más Tienen Una Cierta Información Sobre Lo Que Está Pasando Recordemos De Cómo Eran Las Comunicaciones Antes Y Ellos Deciden Romper Con El 14 De Junio Porque Ellos Se Sentían No Apoyados Por El 14 De Junio Y Después Que El 14 De Junio En La Vo De Bacho Y De Fidelio Dicen Que Camaño Estaba En Cuba Lo Denuncian Eso No Sabía La CIA Como Lo Saben Los Cillas El Pueblo No Tiene Que Saber Eso Era Un Derecho De Camaño Y Del Grupo Decir Nosotros Estamos Aquí No Era Una Organización De Izquierda Que De Haber Dicho Eso En Fin Es Como Una Muestra De Cómo Andaban Las Contradiciones Como El 14 De Según Ya Había Abandonado El Asunto De La Lucha Armada Entonces Denuncia Francis Que Así Suen Las Cosas Denuncia Francis De Algo Que Yo También Reiteradamente He Dicho Ese Proyecto Estuvo Yo Me Atrevería Hasta Especular Que Hasta Incitado No Solamente Por La Revolución Cubana Que También Luego Se Retira Sino Hasta Por La CIA Porque La CIA Sabía Que Si Francis Se Metía En Cuba Iba A Perder Su Estatura Alcanzada En La Revolución De Abril Su Liderazgo Continental Mundial Y Que Cuando Se Metiera En Cuba El No Iba A Salir De Como Efectivamente Pasó Pasó Como Efectivamente Pasó Como Efectivamente Pasó Entonces Que También He Dicho Que Ese Movimiento O Ese Intento Ese Proyecto Estuvo Infiltrado Desde Sus Inicios Que Alguien Que Participó En La Desaparición De Francis De Orlando Castro Era Un Doble Agente Cubano Norteamericano Pertenecí A Pertenecí Y Sabía Cuál Es Proyecto A Todos Nosotros Ese Agente En París Que Era De La CIA Cubano Pero Era De La CIA Todos Todos Que Viajamos A París Para Ir A Cuba Fue El Que Nos Hizo Los Trámites Y Era Un Agente De La CIA Era Un Agente Era Incluso Un Agente Muy Clave En ¿En qué Sentido? Exacto Era el que se ocupaba De buscar los documentos Falsos De Buscar el alojamiento De Garantzar Aquel Aquel Viaje tan largo Para llegar a Cuba Que Pasaba hasta por La Unión Soviética De entonces Bueno Entonces Pero claro Echello 50 años Después De la muerte De los muchachos Nadie Nadie Ha hablado Cuando digo Nadie ha hablado De eso Si tú te buscas La bibliografía Importante Que hay sobre ese hecho Nadie habla De lo que pasó Hoy Yo decido Publicar El documento De Amaury Que por Gracias La Policía Nacional La publica El 17 de enero Sí Porque ese hecho Fue tan importante Para Y además Aquella batalla Fue una derrota Política Para el ejército Y militarmente También Pero ese hecho Fue tan importante Para lo que iba a ser La evolución Posterior De la situación Política Dominicana Que Neibar Seca Publica Integro La carta La manuscrita De Amaury Y publica También Mecanografía Bueno En esa Extensa Bignografía El único Que ha Por primera vez Dicho lo siguiente No digo textualmente Pero dice Que es Emmanuel Matos Moquete Que estuvo En el grupo Estratégico Y que fue La persona Que Francis Escogió Para que Viniera a Una columna Paralela Con el abandono De Amaury Con amenazas De que Si hacía contacto Con Amaury Ya sabía lo que pasaba Ya eso había pasado Con otro También Pero bueno Entonces Esa Como Amaury Y Francis Se encuentra Julián López Miembro De la Era representante Dominicano De la Departamento América Departamento Américo Perdón De la DG Dirección General de Inteligencia Cubana Entonces Él se acerca Amaury Porque Amaury Era una persona Demasiado seria Es más yo le decía Pero muchacho Pero tú eres Demasiado joven Pero Vamos a De hablura Vamos a meternos En la librería De ¿Cómo se llama? De los herreras Que tenía En las Mercedes Vamos a tener Libros de eso Yo me lo llevo Ese tipo de cosas Pero Amaury Siempre fue Demasiado serio Para su edad Y mostraba Esa confianza Entonces Cuando Ya Ya Francis Estaba En Cuba Entonces Francis Manda Pasada La 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 conferencia De olas De olas En agosto Francis Manda A buscar Amaury Y pasa Y Amaury Le pide Que Que Él quiere Que vaya A vivir Que era El segundo hermano De ese grupo Del 14 de junio Pero que además Era su hermano Y murieron juntos Entonces Ahí empieza Un proceso De conversación Porque la gente Dice Ahí empezó Un proceso De conversación Que pudo haber Durado dos semanas Y incluso Para Amaury Justificar Su salida Del campamento Porque se estaba Entrenando Él Intentó O inventaron Con los cubanos La excusa De que Amaury Y Virgilio Iban a ir A representar Una de esas Actividades mundiales De la juventud Pero realmente Amaury y Virgilio Estaban conversando Con Tamaño Ahí Hay una identificación Tan grande En el proyecto Y además Un respeto Tan grande Como yo diría O diríamos Tú y yo Estaban enamorados De Tamaño Sí Y aceptaron Y había una identificación En el proyecto Incluso En la carta de Amaury Es tan importante Cuando dice Que después De tantos fracasos De tantos Supuestos intentos De luchas Guerrilleras Él encuentra El líder Sereno Y capaz Que podría realmente Este Liderar Ese grupo Y ahí Empieza Todo el proceso Para organizar Trayendo O sea Enviándonos Otra gente De aquí Para allá Para conformar Un grupo Que en principio Tamaño Pensaba De 250 A 300 Personas Pero ese grupo Si acaso Llegó A 90 A 80 Fue mucho Y fue en el mejor De los grupos Si tú quieres Me interrumpo Y yo sigo hablando No, 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 no O sea Ese es el contacto De Amaury Con Francis 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 Tengo entendido Que Toda la izquierda Porque por ejemplo La gente De nuestra La del PSD Mandó una parte Incluso Que estaba Carlos Dore Ahí A Corea del Norte Entrenarse En las nieves De Corea del Norte Que todavía Hay uno Que tiene El dedo gordo Del pie Congelado Quedó vivo Y tiene el dedo gordo Del pie Congelado Porque se entrenó En Corea del Norte En las nieves Para venir A tumbar El gobierno Proimperialista De Joaquín Malaguer Etcétera Capul Mi actual esposo Tú sabes Que se entrenó En Cuba Con el grupo Estrella O sea Se hizo un proyecto Alrededor de Francis De venir En guerrilla Y la figura Fundamental Por supuesto Era Francis Pero por qué Brevemente Por qué eso Se deshizo Si se preveía Que era Doscientas O cientos De personas De muchachos Que iban a venir En el primer En ese proyecto Que es el que Encabeza Francis Que es lo que Lo desmorona Mira Eso también Es muy importante Fíjate En Cuba También En otro Campamento Pero cercano Al del Pinar del Río Donde estaba Francis Y estaban los compañeros El PSD Tenía como Quince hombres Que se estaban Internando ¿Cuántos? Como quince hombres Como quince Compañeros Mira ¿Qué va ocurriendo? En ese proceso La primera pregunta Que yo me hago Es cómo Tú vas Esa era la idea De Francis Cómo tú vas A juntar A tu Estado Mayor Que son Eran oficiales Y combatientes Pero que no Tienen Nada que ver Es más Lucharon contra guerrillas Que no creen En esa manera De conquistar El poder No No lo creen Entonces También Hubo otros Cuando ya En la revolución Cubana Iban apareciendo Conflictos internos Sobre si se debe O no se debe Seguir Patrocinando La lucha armada En América Latina Entonces Exacto En esos conflictos En donde Por ejemplo La gente De la DGI Específicamente Barbarroja Que todavía Seguía apostando A eso Barbarroja Piñero Piñero Entran En contradicción O sea Tampoco El Estado Ocuano En ese entonces Ni ahora Era un todo Homogéneo Entonces Cuando empiezan Esos problemas Este Ya Ya el equipo No voy a decir Fundamental Porque nunca fue Tan grande Pero ya había El desarrollo De un entrenamiento Muy grande Y de Y de Entrenamientos Para lucha Irmana Y lucha rural Que a la lucha rural Se le llamaba El grupo estratégico Y a la La llama Ahora era La avanzada El local Urbana De ese proyecto Bueno En el marco De esas contradicciones Resulta que viene La invasión Soviética A Checolovakia A Checolovakia Y en el discurso De Fidel Apoyando Esa invasión Sí Sí Y en el Hay una crisis Económica Interna Muy fuerte Los Rusos Los soviéticos Le dicen A Fidel Mira Demonta Todo lo que tú Tienes ahí Porque Porque nosotros No vamos a seguir Apoyando lucha armada Porque cuál es el balance De todo esto Sí Entonces hay presión Hay crisis económica Hay lucha interna A nivel de la De la revolución Cubana Pero ¿Cuál ha sido Fundamentalmente Mi crítica? De que eso No fue Adecuadamente Tratado Hasta donde yo Conozco Me parece Que Francis Tenía La estatura Además Como ser humano Debió Desde el principio Mira Francis Está pasando De esto Pero tú sabes Che Yo lo he dicho En otras entrevistas Que los organismos De seguridad Actúan igual En todas partes En el imperio Y donde no imperio En la democracia O en las dictaduras Son lo mismo Absolutamente Yo lo que quiero Es ver resultados No importa Si para conseguir Esos resultados Se mueren 500 Es así Sacrifican lo que sea La historia Y a quien sea Entonces ¿Cómo empieza el asunto? Que es mi gran crítica Primero Un aislamiento La falta de comunicación Aislamiento O sea Separar De qué manera No voy a decir Los jóvenes El aparato Sí Considera Y además Tienen mucha experiencia Sin eso Separar a Mauri De Camaño Rompiendo la comunicación Ay sí Además Como era la comunicación Antes Que no es como ahora Antes Tú podías mandar Un documento Y allá llegaba Quizás al mes O a los dos meses Sí En que los cubanos Lo filtraban Y decidían Si lo daban Porque otros No lo dieron Este El tiempo iba pasando Y aquí estábamos Desesperados O sea Porque además Sin ninguna razón Me consta La cantidad De veces Y ahí por suerte Está ese documento Que se hicieron cosas Porque ya no había manera Ni de mantenerse Como organización Entre los que está La operación Al banco Y donde incluso Mauri Dicen que se gastó Eso En ese documento Mandando gente Para allá Porque mientras tanto Cuando llegaban Propositas Telegrama Manda gente Manda gente Manda gente Entonces ¿Con qué dinero Lo vamos a mandar? ¿Y con qué dinero Vamos a mantener Esta organización? Que desde el punto De vista humano Fue terrible Porque hay hubo Hombres Que se fueron En 1967 Y 68 Y no Las familias Nunca más Sufieron de ellos Oye Sí Hubo mujeres Mujeres que se Se casaron Con otros hombres Gente que Bueno Que nunca más Recibió Una carta Una carta Y también me parece Eso Sin embargo De los dirigentes Y no es que yo creo En la igualdad absoluta Pero lo diría Esta recibía siempre En comunicación La familia de ellos Bien Entonces En ese proceso De deterioro A una figura Que es Para mí No es la responsable De todo eso Porque Los responsables De eso Hemos sido Nosotros mismos Claro Porque Tenemos que ver Cuál era Nuestro nivel Cultural Nuestra educación Recuerda Que vivimos 31 años Como dice el poeta ¿Cuál era la época? Y que nos Nos demandaba La época Y creíamos Que cumplíamos Con lo que la época Nos demandaba Lucha por los más pobres Exactamente En el fondo El poeta Era lucha por los más pobres Contra la desigualdad Contra Por la libertad La desigualdad Y que Los derechos de las mujeres Porque serán Las luchas De nosotros No fue todo Para hacernos Ricos y millonarios No, para nada Era para luchar Por la revolución Que iba A los pobres Total Los pobres Nunca nos hicieron caso Para nada La pena Y la contradicción Exacto ¿Cuál fue la incidencia Que tuvo la izquierda Dominicana En este país? ¿Cuál? Insignificante Heroica Pero insignificante Política Y para cambiar No para cambiar Estructuras económicas Sino para Por lo menos Hacer propuestas Que ayudaran A cambiar Ese sistema Casi insignificante Entonces Yo tenía gente Que colaboraba Con nosotros Ay mis hijos Ustedes son tan buenos Pero la gente No tiene mucho Pero lo decían Bueno Entonces Sagrada Nos ubicamos En ese En ese Aislamiento Que tú bien me decías Ese aislamiento Le tocó Al Che Guevara También También Pero por supuesto A Perthier también Se murió en Bolivia Bien solo Bien solo Pero déjalo ahí O sea La revolución cubana Cambia 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 Y dice No más guerrilla No podemos seguir Con esto Y los soviéticos Le dicen Dejemos esto Porque los soviéticos Son los que lo están Manteniendo Pero bueno Ahí es donde entra La carta famosa De Amaury La carta Que le envía A Fidel Y que le envía La dirección cubana Que le envía Esa carta Que yo entendía Que era Si tú me has Corregido Hoy Que se la encontraron A Amaury Tú tienes la carta ¿Qué es lo que dice La carta? Quejándose a Amaury De que siente Que Francis No 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 ¿Cómo plantearlo? Que Francis Está desconectado Están desconectados Francis Y los primeros ¿Verdad? Pero que Es toda una línea Que los cubanos Han diseñado Para esto Para desconectar A Francis ¿Verdad? Entonces Esa carta Que tú tienes No tienes la carta Original Porque esa carta Está allá Pero recibiste La copia Por favor A nuestro coordinador Jordi Tú puedes ver Hay una de las fotografías Donde está El manuscrito De la carta Que Sagrada Nos envió Entre las fotos Que te hemos mandado Mírenla ahí Ahí da la carta Sí Eso me Me parte el alma Sí, señor ¿Qué dice la carta Sagrada? Mira La carta Hace Un recuento De ese proceso De esa Desde la creación De los comandos De la resistencia Que se crearon Después de ese proceso De discusión Entre Francis El ALANE Virgilio Y Amaury Se crea Se fundan Los comandos De la resistencia El 23 de diciembre De 1967 La incomunicación El envío De mensajes De aquí Con gente Incluso Que yo conocí Y el rechazo Absoluto Parece que había Una orden O quizás Pensaban Que era ¿Cómo te digo yo? Algo Del enemigo Pero yo recuerdo Incluso Hay un caso Bien penoso De una persona Que era médico No recuerdo Su nombre Que fue De los últimos Que llevó En una cartera Una cantidad De dinero En dólares Y en pesos Dominicanos Y fue a Jamaica Y ahí Hasta se Empujó Con los cubanos Porque no se la Quisieron aceptar Y en ese rollo Se cayó La carterita Que tenía Una cantidad Importante De dinero En dólares 5 mil dólares Y un personaje Se lo juzgó Al personaje Se le entrega Que era militar De absoluta Confianza De Francis Se le entrega Ese dinero Para que lo devuelva A la organización Y él era El urópata Y jugó Y jugó Todo el dinero ¿Los dos? Los dos Claro Eso está En ese documento Eso está Entonces Amor En esa carta Hace esa historia De cómo Cuando se reunieron Detalla Los acuerdos Y critica a Francis En qué sentido En que había Algunos compañeros Que notaban Que Francis No hacía Vida en el campamento Que Francis No cargaba Mochilas pesadas Que Francis Bueno Que Francis Estaba muy ausente En el campamento Esa es de las críticas Que a Mauri Era muy difícil Que hiciera crítica De esa naturaleza A un hombre Como Francis Aunque a Mauri Cuando tuvo que enfrentarlo Y esa carta Lo dice Esa carta Es la carta Más honesta Más dura Y que expresa La mayor integridad Y honestidad De un hombre Cercado Frustrado Y él lo dice Nos han llevado A la frustración Yo caigo Caigo en depresión Porque sin ninguna Explicación Se rompió La comunicación Sin ninguna explicación Entonces Por eso Esa carta Se hace Porque ya Los compañeros Después Porque no fue Tampoco Una opinión Personal De a Mauri Eso se había discutido A nivel de la dirección De los comandos De la resistencia Esa carta Mauri Le empezó a hacer En el 71 A principios 71 Pero entre Una cosa y otra Entre Las reuniones Con Chuta Villa Iblices Que él los integró Y que Francis Nunca le perdonó Eso a Mauri Que él integrara A estos compañeros Porque él Los había Expulsado Entonces Esa carta Esa carta Esa carta La recibió Francis Absolutamente Hay gente Que también Hay gente Que dice Entre ellos Querido José En el cuello Que Francis No recibió Esa carta Tengo constancia Constancia Por dos días Las puedo decir Si te parece Pero también Que a Mauri Murió Murió Con esa carta En los bolsillos Tampoco Exacto Porque esa fue Una versión Que yo Que le encontraron Esa carta A Mauri No te puedo decir Porque yo vivía Tres, cuatro días A la semana En la casa Del kilómetro 14 Eran Casas de refugio Yo como única mujer Tenía que aparentar Que había cierta Normalidad Yo sé Donde se enterró Esa carta En la primera Habitación De esa casa Se hizo un falso Piso debajo De un clóset Y Entre armas Y otros documentos Por eso La policía Tiene todos Esos documentos Los de croquis Los del banco Todo eso Todo eso Se metió ahí Pero la policía Levantó todo eso Levantó Todos esos pisos Y lo encontró Mauri No andaba Con ninguna carta encima ¿No entiendes? ¿Sabes lo? Sí Los cubanos Nunca Se han puesto En contacto Ni contigo Nunca Te han dado Una explicación Sobre los palmeros Los cubanos Nunca en la vida Y ni siquiera Ni siquiera Una tarjeta De pesado O sea ¿Quiénes se murieron ahí? ¿Tú entiendes? Tuvimos que pasar Después de la muerte De los muchachos Por esa parte Que Dirigida Por Camaño Tuvimos que pasar Y por Ale Germán Y por Por el resto De la guerrilla En En diferentes grados Que nosotros Fuimos unos traidores Porque abandonamos A Camaño No sabíamos nada Nosotros Estábamos abandonados Desde el 68 Ay sí 29 Mira una cosa Así es O sea Los abandonados Yo recibía Como dicen por ahí Yo muero por la verdad Yo viví todo eso ¿Cómo yo voy a poner Vividar? No Él Se acobardó Lo planteó Y después Que murió El último De los guerrilleros Que acompañaron Camaño Bien Pero los cubanos Abandonan el proyecto De la lucha armada Tú lo has explicado Y lo has dicho Responsablemente ¿Cuál? Tú sientes que Entonces lo que se dice Es que frente A la forma En que mueren Los muchachos A Mauri Los palmeros Entonces Francis Se impacta Eso es verdad Tú lo entiendes Así Y decide Aún sin el respaldo Ya de los cubanos Venir De la guerrilla ¿Es así? Absolutamente O sea La muerte La manera En como a Mauri Murió Como murió Virgilio Chuta Y Ulises Lo estremece Y desmonta Toda la falsedad Todas las mentiras Que llevó Virgilio Gómez Suerti Virgilio Gómez Suerti Pero Francis Lo escuchó a él ¿Y por qué no escuchó a Mauri? Fue uno de sus grandes errores Óyeme Aquí Vinieron Acusaciones Y lo tengo Lo tengo Yo no estoy hablando Lamentablemente Yo tengo parte De este ¿Cómo se llama? Diario En donde él dice Acusa a Virgilio Como gente Él hacía El ser más noble Que yo conocí En mi vida Entonces ¿El diario de quién Sagrada? De Camaño De Amaury No de Camaño Ah ¿De Francis? Sí De Francis Lo que te he dicho Es el diario De Camaño Amaury no hacía diario Imagínate Por cuestiones De seguridad Sí Seguridad Entonces Esa tesis De que La situación Que Francis Se enfrenta Con la muerte De los palmeros Es lo que Dice No Yo me voy Aunque los cubanos No nos reparten Ya Porque tú dices Que tú me dijiste Francis estaba bastante Abandonado También ya De los palmeros En los últimos tiempos Ya como en los 70 Porque recuerda Que la idea Original Era Para las elecciones De 70 Que viniera el foco Para enfrentar A la reelección De Balaguer De Balaguer Entonces Entonces Como no ocurre nada Ahí viene La desesperación De Amaury Amaury se va Por segunda vez Va A Cuba Incluso cuando Yo tuve A mi hija Marín Amaury estaba Fuera del país Estaba en Cuba Se fue De una foto Perdón Jorge Váyame poniendo Fotos de la familia Incluso Con Amaury Que Sagrada Nos suministró Adelante Sagrada Se va Allá a Cuba Al campamento Para Explíqueme Que es lo que Está pasando Nosotros no tenemos Ninguna comunicación Y Francis Francis le dice Esto va a cambiar Vamos Que sigo Cuánto Tú sabes Que yo confío Mucho en ti Ta 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 Pero saliendo Amaury de Cuba Porque eso Ni siquiera estaba Bajo el control De Francis Eso estaba Bajo el control De la revolución cubana Y específicamente Del aparato Entonces cuando Amaury Viene Que viene En 1970 15 de enero De 1970 Amaury Tenía como Dos meses Y este Eh Podemos Volvemos a empezar Esperar Esperar Y no pasa nada De ahí viene La desesperación Y la carta De Amaury Entonces ¿Qué pasa? Amaury relata Todo Y hay una parte Que yo No la puedo Casi leer Porque es que Me conmueve Pero hasta Donde Un hecho Que inicialmente Eh O un hecho Que inicialmente No Era algo En lo que yo También estaba Comprometida Desde hace Muchos años Exacto Porque No está Haciendo Esta narración Pero para que La gente Sepa Que Sagrada Bujosa Es parte De los palmeros Claro Te tocaban Todas las Responsas Mira yo También Dizo Entonces Pero además Eche Yo desde que Éramos adolescente Estamos metidos En las luchas Sociales Creíamos En el socialismo Creíamos En la filosofía De lo que Planeaban Claro Que sí No me arrepiento No me arrepiento No, no Yo no me arrepiento Para mí Lo hicimos Con el alma Y con el corazón Hasta el día de hoy Lo defiendo Ah no, no Yo también Yo nunca Claro que sí Para mí Fueron unos años De un compromiso Pero además Sí Con mucha felicidad La gente me entiende Que nosotros creíamos Éramos muy idealistas Vivíamos en ese contexto Que yo Este Relate ahorita El del enemigo heroico Las luchas de liberación La solidaridad El desprendimiento Así es Yo siempre he dicho Que mis mejores tiempos Estuvieron en la revolución Sí Y eso era una zona Que era nuestra ¿Verdad? Entonces O creíamos nosotros Que era nuestra Entonces Cuando A Mauri Y los compañeros Caen un 12 de enero Eso Absolutamente Desarticuló A Francis Y de ahí Empiezan Las comunicaciones Los enfrentamientos Con Barbarroja Peñeiro Grandes enfrentamientos Porque también Barbarroja Además ya sabía Que ya no iba a haber Nenún apoyo Ya no le tenía respuesta Y dejó de ver A Francis también Ahí los cubanos Incluso Contactaron Tengo eso también Chévereiro Una Contactaron A diferentes Dirigentes Históricos De la izquierda De entonces Entre ellos A Narciso Isaconde Estaba en Europa Y fue Y se reunió Con Camaño Sí Y tengo Tengo La agenda De esa reunión Óyeme eso Pero Sí Pero incluso Los cubanos Mandaron A un tal Ay, ay, ay No recuerdo Que fue Y le dijo Mira Francis Eso no es posible Ya Ubícate Que eso no es posible Pero Francis También Era un hombre De un temperamento Muy fuerte Muy terco Y además Como eran Los hombres Y las mujeres De entonces Que cuando usted Tiene su palabra Empeñada Tiene su palabra Empeñada Tiene su palabra Empeñada Y él sentía Además de la muerte De los muchachos Que él no iba A permitir Ahí vinieron También de nuevo Se renovaron Las propuestas Para que fuera Vietnam Para que Bueno Ahora que dice eso Las propuestas A Francis Para que fuera Vietnam Es cuando Carlos Dore Cabral Que estamos Casados Yo me paso Dos años Sin saber Donde diablo Estaba Carlos Así era Y Juan Bosch Le pide a Carlos Dore Que le lleve La carta A Francis Camaño Que yo Que yo Que decía Francis No vengas En guerrilla No hay condiciones Vete a Vietnam Y aparece Como un líder Democrático Esa carta Se la lleva Se la lleva Carlos Dore Que yo La vi Porque Carlos Me dijo Voy a llevar Esta carta En París Los dos Que cuando yo Vuelvo a ver A Carlos Después de dos años Sin yo saber Donde estaba Voy a llevar Esta carta A Cuba Que Juan Bosch La manda Quiero que la leas Para que tú sepas Si me pasa algo En lo que yo estoy Los cubanos No le permitieron Entregarle la carta A Francis Camaño A la carta De Juan Bosch Y la carta A Carlos La trae de nuevo Nos juntamos Otra vez En París Y yo traigo La carta A República Dominicana En mi ropa interior En Chello En que año fue eso Porque vos no sabés Si Te voy a decir Alejandra Mi hija 69 70 71 Por ahí Cuando ya Cuando ya Tú sabes que Bosch Había dicho Primero el proyecto Era completo De Constitucionalista Pero después Bosch Se salió El profesor Estando en Benidorm Que a Mauri Iba a hablar con él Y después Dice No ya Yo no sigo en esto Pero nosotros Seguimos El PCD Sigue mandando La gente A entrenarse A Cuba En la Operación Estrella Y a Corea Del Norte Y hay otros Que lo mandan A China ¿Te acuerdas Que hubo un grupo Que fue A México El segundo coronero Homero Hernández Exacto Entonces Eso viene Porque había una acusación Contra Juan Bosch De que Bosch Había cuando llegó Francis Si Bosch Lo sabía Y le había dicho No Juan Bosch Le mandó a decir No vengas Pero los cubanos No le No le entregaron No dejaron Que Carlos Entregar a la carta Y todo eso Yo lo viví No es que me lo tanto Que Carlos Que Carlos Escribió Cuando Vincho Atacó A Juan Bosch Cuando llegó Francis Que Vincho Decía Que Francia Había venido Porque Juan Bosch Le había dicho Que viniera La guerrilla Que Carlos Escribió El artículo Que se llama La verdad histórica Salva al güey Porque Carlos Explica Y todo esto Que yo estoy diciendo De que le llevó La carta De Bosch A Francis Y que los cubanos No dejaron Que Francis Que Carlos Entregaran La carta a Francis Diciéndole Que no viniera Eso es parte De toda esta historia Eso es así Ahora También Francis Tenía ese temperamento Fuerte Era terco Por momentos Pienso que Tenía Momentos De ingenuidad Porque además Pretender Y esto Que también Justo es reconocer Que estamos Analizando Este episodio 50 años después Entonces nosotros Hemos ido cambiando La experiencia La lectura Y el Pero Pero Hay cosas que son Y te lo digo No es por darme Ninguna Yo tuve Serios conflictos Con Amaury Serios Porque yo le decía Amaury Cuando me habló Del frente patriótico Pero que ese frente patriótico Bueno Iba a estar compuesto Por el PRD Con Camaño Con Camaño a la cabeza Y con Peña Gómez Y los intelectuales democráticos En el entonces Pero que bajo el mando único De Camaño Y yo dije Y ustedes creen De las famosas Famosas discusiones En el foro En la universidad Ellos estaban Aislados No solamente Por Francis Y los cubanos Sino también aquí Por sus compañeros Aquí mismo Sí Aquí mismo Incluyendo a A Humilo Que era Más que hermano Ahora Sagrada Humilo vino con lo de China Y ya sabrás Finalmente Porque nos queda Un minutito Sagrada El hecho de que Francis Viniera con tan pocas personas Con tan pocos compañeros Eso también era un indicador De que aquello allá Se había desbaratado Cállate Absolutamente 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 El liderazgo de Francis Realmente Y es lo que ahorita Lo termino de decir Que dijo Matos Moquete Que una de las razones Por lo que ese grupo allá Se desintegró Fue porque Francis No pudo ejercer El liderazgo adecuado Pero yo me voy Un poquito más allá ¿Cómo tú le vas a pedir A un hombre Con una formación militar Que aunque había Dado pasos Gigantes Él venía Además Hijo de falto tamaño Aunque los hijos No tienen que pagar Nada de lo que hagan Sus familias Sus padres Pero Esos choques Entre una formación militar Estricta Y un equipo De izquierdistas Que nos manejábamos De una manera distinta Crítica Y autocrítica Eso estaba A fracasar Entonces ¿Qué le dio El último golpe? Ya eso estaba Ya se había Ya Francis había acusado A Villa A Ulises A La Chuta A César Rojas Que entró ahí En los primeros momentos Pero se fue Había una presión Interna Tan grande Que la lana Le plantea A Francis Mira Tienes que abrirte Porque todos Están desintegrando Y Francis Acepta Reunirse Con parte De los que estaban En el campamento Pero dice Pero es uno a uno Yo no hablo Con grupo Y el primero Que levanta la mano Ya Porque el jefe Dijo que es uno a uno Es este que fue Guardaespaldas De De Bosch Que nunca habló Y ya murió Apellido Luna Él va caminando Por el campamento ¿Cómo se llamaba Sagrada? Apellido Luna No recuerdo el nombre Pero él era Guardaespaldas Luna Lunita El que trabajaba En el centro El que fue del partido Nuestro Yo no Guardaespaldas Él venía Guardaespaldas Luna Él venía De PRD De PRD De PRD Ok Ok Bueno Entonces él le dice Mire Con tu respeto Usted Tú sabes Cuál fue la relación De France Ajá Voy a decir Una palabra Inadecuada Usted es una Un come ¿Quién le da Derecho a usted Que me critiquen? Es más Fusílenlo Ay Por favor Sí Y por Por una reacción Del grupo Porque no aceptaba Crítica Por una reacción Del grupo Entonces lo meten Preso A este pobre hombre Que con él Que está abierto Y que van a conversar Y entonces ahí Fue La tercera Edición Y la última Fue Que como los compañeros Pues Francis Y se embolsilló El documento De amor Y cuando eso sale A la luz pública El 17 de enero Se fueron todos Quienes se quieran Los que asumieron Por eso vinieron Ocho con él Sí Y sin un apoyo Aquí Porque aquí No había organización Después Algún día Con el dolor De mi alma Y por el cariño Que le tengo A la viuda De Toribio Peñajate Pero algún día Lo haré Si tú Dices que ya Se terminó El tiempo Pero Yo O sea Y eso Tú sabes Que me mantiene El El compromiso Con mis muertos Porque no se me fue A Mauri Se me fue Mucha gente querida En otros momentos Y eso Y además Entender Y es lo que estamos Intentando hacer Desde El monumento Que hemos creado Que además Eso está Bellísimo Que nunca más Hemos hablado De armas Ni de métodos Armados Nada de eso Ir De acuerdo Con los tiempos Y nosotros Estamos haciendo Un trabajo Bellísimo De educación De recuperación De memoria histórica De espacios Para que esa comunidad Muy pobre Tenga espacios Para matrimonios Reuniones Cuenciones religiosas Estamos haciendo Y además Estamos haciendo Un trabajo Yo creo que interesante Que nos ha dado Una imagen pública De esa gente Que no No estamos ahí Siempre hemos Trabajado voluntariamente Y no estamos ahí Por dinero Amén Sino porque creemos Que el trabajo De la recuperación Histórica De la recuperación De la memoria histórica Hay que contar Las otras historias Porque la memoria Oficial Nunca la contarán Nunca la contarán Como no la cuentan En Cuba Tampoco De la Unión Soviética Así es Sagrada Un abrazo Yo te bendiga Gracias Sagrada Y gracias por la amistad Que siempre hemos tenido Sí Absolutamente Un abrazo para ti Gracias por darme Esta oportunidad Bien Bueno señores Gracias a nuestras personas Que nos respaldan Como es Plaza Lama O Pico Viedo Como es el Grupo Rica Y por supuesto Su Café Santo Domingo Nos vemos mañana Si Dios quiere Hoy De laza Que 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 Que